bueno y como dicen, el mandado no retoso, la tía carmen anda criando crees todo por amor es que los hoyos los hubieras hecho más grandes antes es que no hombre, si vieras como me costó ayer no, pero aquí tiene grande me costó ayer caja y me tocó andarla siguiendo con mis dos horas y no se dejaba agarrar ¿qué pasó Michi? ¿qué pasó niña? me trabó pobrecita bueno, contarles verdad que tenemos una buena noticia bueno, yo siempre les he dicho que las cosas que hacemos las hacemos con amor pero peren, yo necesito que me miren ustedes yo siempre les he dicho que las cosas que hacemos las hacemos con amor que no las hacemos a cambio de nada, verdad sino porque es algo que también queremos hacer entonces, y siempre lo he dicho y lo he mencionado solo soy un puente yo soy una gestión del pueblo entonces, pues después de bueno, nos hemos terminado, no es que después no es que después de terminar las entregas porque nos hemos terminado, nos faltan dos entregas entonces, pues quiero dar las gracias a reinita porque yo siempre le dije que yo, pues estaba dispuesta a ayudarle en en, como le digo bueno, yo tengo entendido que fue algo que Dios le dio, verdad y que, pues ella solo está obedeciendo lo que Dios le ordenó que hiciera porque me comentaba que Dios se le había dado un sueño todo esto que ella ha hecho, entonces bueno, entonces en todo esto también, pues nosotras al final de todo salimos también gracias a Dios que, pues pensó en nosotros así es de que en el próximo video le voy a llevar la entrega de las chiquitinas ahorita se la vamos a entregar a Carmen porque Carmen va en una diligencia con mi mamá para San Miguel y ahorita, miren, ni lo he calentado también lo vengo del banco hoy no le he calentado nada hoy sí me van a dejar sin pisto, dijo Don Santos entonces, verdad me dijo que le diera bueno ella me dijo, hágalo como es conveniente, Rosy me dijo entonces para mí lo más conveniente es que todos son mi equipo todos son mi grupo entonces me dijo, dele 25, me dijo la muchacha que anda con ustedes me dijo, ¿cómo te dice? ¿cómo te dice la? ¿quién es que te dice la gordita? ¿quién es que te dice la gordita? no me acuerdo ya no me acuerdo pero alguien ¡ah! el Don Aquileo ¡ay! sí, la gordita pescadora la gordita pescadora, le dice Don Aquileo va, entonces ella me dijo que le diera a Carmen 25 25 a Katy y 25 a Dayana este hijas, tengo tres conmigo todavía, gracias a Dios el varoncito es el que pues está en el cielo con Diosito entonces tengo tres pero como la más grande este, ha pasado más con mi mamá pocos la conocen y ella siempre ha sido bien huraña las cámaras ella puede estar en la casa pero pero es como si no está entonces porque es así bien, bien distanciada ella se esconde de todo hoy un poco se empieza a socializar porque yo trato de socializarla a todos todos le vamos ahí este, la vamos sacando pues hoy ya un poco se deja ver más que la gaby está como esta gatilla que tengo yo que es huraña ajá, entonces hoy hace poco ella ha empezado a trabajar y lo que sí que yo le estoy enseñando que trabaje por sus cosas por sus cositas ¿verdad? que trabaje para lo suyo para lo que ella necesita entonces y son tres retoños que tengo conmigo entonces yo ella me dijo dele 25 dólares a sus hijas cada uno entonces pero pues son tres y una se va a sentir mal si le doy solo las otras dos entonces pues yo le pregunté a ella y ella me dijo que ahí que viera como le hacía ¿verdad? con lo que enviaba porque también viene para otra persona más y y entonces le dije yo bueno ahí vamos a le voy a dar a ellas ahí a las tres pero también Miguel es parte de mi grupo y es el que más me ha echado la mano porque a veces hasta lo he regañado a veces hasta lo he regañado y él molestando me dice ni me paga ¿verdad? ni me paga me dice ya tiene un año que no me paga que solo me regaña y me da trabajo y nada que me paga me dice entonces ¿cómo dejarlo fuera de lo que es esta bendición ¿verdad? entonces yo decidí que de los 25 de ellas no le voy a dar los 25 sino que le voy a dar 20 a cada una ¿verdad? vamos a sacar para lo de Miguel también poniendo todas a la tía Carmen si se lo vamos a entregar los 25 cabales porque ella necesita más y también es de ver que por lo menos en digamos digamos la ayuda de 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 Daya de Gaby y de Katy de Miguel o sea es una familia que era como en la misma casa en cambio la tía Carmen vive aparte ¿verdad? entonces a ella le vamos a dar los 25 cabales que quitarle nada de esa hay que darle más porque me la quita más va y entonces aquí yo le voy a entregar y le explico esto porque en el próximo video a las otras solo le voy a entregar 20 y ya no le voy a decir que eran los 25 porque les entra la inconformidad vaya pues y no le puedo dar nada y si no le puedo dar nada le puedo decir yo vaya entonces explicarle eso reinita siete que muchas gracias antemano gracias por confiar y como le digo no esperábamos que enviara algo para nosotros pero pues si Dios tocó su corazón y es su voluntad entonces aquí vamos a entregar los 25 de la tía Carmen le vamos a como es a voltear la cámara vaya entonces aquí le vamos a entregar a la tía Carmen los 25 dólares cuéntenos, léalos revíselos yo confío yo confío con los cerrados pero no los ha cerrado vaya son 25 dólares que le dimos si muchas gracias reinita pues ahí estamos siempre que cualquier cosa quiera hacerle llegar a alguien pues nosotros ahí estamos con gusto no nos da pereza caminar ni a solearnos ni nada si yo le digo que a veces pues caminamos pero por el tiempo pero ahí nos acomodamos ajá pero pues nosotros tenemos la voluntad de hacerlo le digo yo a ella solo que a veces pues si si tardamos un poquito de un poquito de paciencia porque más que todo también tiene que ver entre que el carro a veces no sirve y a mí se me hace más fácil y los lugares a veces hay lugares que tampoco este carro no puede entrar entonces hay que buscar y así verdad y que también no cualquier carro entra pero eso no quiere decir que no podemos que si podemos solo que tenemos que ¿cómo se llama? esperar un poquito esperar un poquito ajá y como para reacomodarnos y ver cómo vamos a hacer buscar soluciones más que todo así es de que ahí les dejamos el videíto mi gente muchas gracias nos vamos porque la Michi se nos va a ahogar vamos para San Miguel va la tía Carmen para San Miguel con mi mamá van a una diligencia y así que nos van a dejar de niñeras cuidando a la niña a la Daya no tal vez no a la Daya porque porque yo también voy a una diligencia a San Salvador ando tratando de recuperar el número viejo porque vieran que no he vendido nada porque yo vendo a través de lo que es WhatsApp y ahorita no he vendido nada o sea el número nuevo que estoy usando y la gente se lo compartí antes y nadie lo guardó así es de que estoy sin pistas señor y tengo que rebuscarme para vender porque mi fuente de ingresos mi sueldo mi sueldo que me pago yo mi gasto depende de mis ventas en línea así es de que ahí les dejamos nos vemos en el próximo video nos vemos en la Lamborghini